Bienvenidos a Puerta Latina TV, la mejor revista de la televisión mexicana, bajo la producción, conducción y dirección de Deyanira Vivas. Dejo con ustedes a Deyanira Vivas. Hola, amigas y amigos, sean bienvenidos a Puerta Latina TV, la mejor revista de la televisión mexicana. Cállate, 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 cállate. Bueno, aquí a mi izquierda, la pluma de oro del espectáculo mexicano, Raúl Yañez. Y como tenemos muchas cosas muy importantes que decirles, y hay un evento triunfal en esa que organizó Lina Ponce, luego hablaremos de ello. Bien, a mi otro lado, a la derecha, nada más y nada menos que Jerónimo García, el mejor conductor de radio y televisión y mejor diseñador de las estrellas. Bienvenidos, querido público, aquí es nuestro programa y su programa Puerta Latina TV, no se vayan. A mi otra derecha, nada más y nada menos que el comediante del siglo XXI. Me refiero a el indio Nicacio. Aquí estoy, primos, aquí estoy. Otra vez, perdón por el retraso, pero así nací. Pero bueno, aquí estamos, otra vez, otro dominguito más de Puerta Latina. Qué emoción. Claro. Bueno, nuestros artistas invitados esta tarde, estamos de lujo con una tarde-noche muy romántica, de verdad. Ahora, tendremos a una ganadora de un segundo lugar, pero bueno, alguien tenía que quedar de primero o segundo. Es posible que ella tiene todos los méritos para haber quedado en primer lugar en un concurso que organizó nuestra queridísima actriz, cantante, modelo, vedette, empresaria, Lina Ponce. Compositora, bueno, imagínate. Bueno, me refiero a Carla Paola. Bienvenida, Carla. Bien, y tenemos también a nuestra adorada de siempre, Lili Ferniza, la voz romántica. Y también traemos a unos ángeles preciosos, cositas bellas que vienen directamente del cielo. No, de Pachuca. Algo quieres, algo quieres. Los ángeles del bolero. Apadrinados, apadrinados, aquí esta tarde, por supuesto, con un gran músico y una gran voz también, como lo es el director del trío Excelencia de Pachuca, que no pudo estar presente, pero son tan responsables que vinieron con estos muchachos, ya lo habíamos coordinado y todo, y me siento muy complacida, estar aquí con la presencia de Juan Carlos. ¡Bravo! Bueno, yo le agradezco mucho a Juan Carlos, ¿verdad? Es una persona sumamente responsable. Este perrito, ah, es que no lo he anunciado. ¡El aplauso para Bigote! ¿Para quién? Para Bigote. Para el cuándo. Bueno, entonces, vamos a iniciar con el trío y nuestros artistas, los otros, se esperan aquí un momentito, ¿verdad? Si pueden pasar Lili y chicarle a Paola, ¿verdad? Y en unos momentos ellas estarán con nosotros y vamos a disfrutar entonces, ya. Luego ya hablamos en la sección de espectáculo un poquito, ¿verdad? Pero quiero iniciar con el trío y luego pasamos a la sección de espectáculo. Zahid, por favor, adelante. Tus besos se llegaron aquí en mi boca y en la sección de espectáculo un poquito, ¿verdad? Llenando de ilusión y de pasión, mi diva, las horas más felices de mi amor, fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre trae el dulce alivio. Te puedo yo curar ante un altar, mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que si te quiero, tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión, mi diva, mi diva, las horas más felices de mi amor, fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre trae el dulce alivio. Te puedo yo curar ante un altar, mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. ellos son alumnos del maestro que fue maestro de música mío ellos también son alumnos de él entonces él fue el que nos integró, de hecho bueno estaba otro compañero con ellos pero ya por temas de personales y de trabajo ya los dejó pero yo no los he dejado como que anden solitos entonces no los encargo mucho al trío Excelencia Pachuca, aquí a los muchachos y ya nosotros ya tenemos prácticamente un año que estamos con ellos y los estamos ¿Cómo se llaman? Mi nombre es Ángel Emanuel Ángel Emanuel Gerardo Gerardo Yo pensé que era Ángel Eduardo Y aquel es Ángel Juan Carlos Puro Ángelito Qué bien muchachos, bienvenido y mucha suerte en este camino de la música del espectáculo un poquito duro pero hermoso hermoso de verdad vamos a continuar disfrutando de y además bueno quiero dar las gracias por el espacio que le dan aquí a los muchachos de estar y que se den a conocer por medio de estas plataformas es lo que les hace falta aquí a los muchachos y que digo para la edad que tienen y que disfruten de este tipo de música como está actualmente la industria musical y que todavía quieran conservar el género del bolero como tal eso es realmente no bellísimo acabo de oírlos y la verdad que mi respeto oye y con esa mirada con esos ojos ya tienen el público ganado estás en un programa que tiene 120 millones de impactos es así grande inmenso y yo creo que es un escenario agradable este yo pienso que si quiere encontrar a los universales ese es el lugar ya está muy bien vamos siempre que te pregunto ¿cuándo? ¿cuándo? ¿cómo y dónde? tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás quizás, quizás estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás quizás, quizás quizás, quizás quizás, quizás quizás, quizás por lo que más tú quieras ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás quizás, quizás, quizás quizás, quizás quizás, quizás quizás, quizás Saludos a los ángeles. ¿Quién es? Sí, ¿Quién es? No, no es cierto. No es cierto. Luz María Aguilar Mendoza. Saludos Gerardo, Ángeles del Bolero. Marilu Reyes y Ángela Rodríguez desde Miami. Luz Ángeles nuevamente. Silvia Cruz Ángeles Vázquez, Ángeles Rodríguez, Silvia Cruz, Silvia Cruz Ángeles. Aquí lo que hay es puro aquelito. Empezando por nosotros cuatro. Adelante muchachos. Vamos a ver si está bien. Tres, cuatro, cuatro. Sin ti no podré vivir jamás. Y pensar que nunca estarás junto a mí. Sin ti, ¿Qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquel? Sin ti no hay clemencia en mi dolor. La esperanza de mi amor. La esperanza de mi amor. De la hierbas por fin. Sin ti, sin ti es inútil vivir. Sin ti es inútil vivir. Como inútil será el querer te olvidar. No hay clemencia en mi dolor. No hay clemencia en mi dolor. Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. en el mercado, ofrece guardias sin tramuros, así como servicios de control de acceso. Para cualquier asunto relacionado, favor de comunicarse al 5563-637662. CIPSA. Su seguridad, nuestro trabajo diario. 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 Bueno, quiero decirle que ya estamos en la sección de espectáculo y que tenemos la presencia aquí de una gran amiga y una gran artista y empresaria como lo es Lina Ponce y voy a dejar al jefe de la sección de espectáculo, el periodista Raúl Yañez, en la palabra. Bueno, mira, te quiero comentar, Lina, antes de empezar con lo tuyo ahí de mesa, que ya elegimos a Guanajuato para poner las primeras estatuas de los inmortales, que va a estar José Alfredo Jiménez, Lucía Méndez, Flor Silvestre, bueno, van a ser 100, pero empezamos con las cuantas. Pero aquí lo importante es que tuviste un evento en esa que fue maravilloso, muy comentado. A ver, cuéntanos algo de eso. Pues estoy muy contenta, muy agradecida, porque salió muy bien el evento. Todo lo que se anunció se llevó estrictamente, tal como estaba programado. Muy agradecida con todos los participantes, con todos los que amenizaron el evento, el show, y también para los jurados, que son personas pues muy importantes y muy ocupadas, y sin embargo me hicieron el honor, el favor de estar presentes y dar su veredicto para cada uno de los participantes. Muchísimas gracias a todos. Bueno, estaba Jorge Manuel Hernández, hombre de radio, estaba el Pelao, ¿quién no conoce al Pelao, verdad? Sí. Y estaba también Toñito, Toño Infante. Toño Infante, muy gran amigo. Una persona muy querida también. Sí, así es. Puras de cereillas. ¿Cómo se llama el que ganó el primer lugar? Se llama Rubén. Iba a venir, pero desafortunadamente tuvo un… Un problema familiar. Un problema familiar muy fuerte. Sí. Pero está pendiente. ¿Cómo se llama? Se llama Rubén, Rubén Fuentes, no Rubén Fuentes, no es cierto, es el… Bueno, Rubén, Rubén. Ese es el compositor. Y el segundo lugar… El segundo lugar, Carla, Carla Paola. El tercer lugar, Paloma Vargas. Y pues todos los demás, para mí, todos cantaron muy bien, no es por nada, pero fueron muy bonitas, muy seleccionadas las voces, y yo les deseo mucho éxito a todos. Yo quiero… Perdón, ¿cómo se llevó a organizar este evento? ¿Cuánto tiempo? Mira, empecé en noviembre con la idea, pero todo diciembre dejé descansar porque ves que puras fiestas y eso, pero desde enero ya entré de lleno, y pues lo puse para marzo y me salió bien, bendito Dios, muy agradecida. Quiero comentarte algo que es importante. Te conozco desde hace mucho como productora de discos. Sí, desde hace muchos años. De discos. Y luego paraste una temporada y estás poniendo un estudio de grabación. ¿O ya lo tienes? Así es. Si Dios quiere, paré un poco por lo del concurso. Este, pero ahorita ya de nuevo iniciamos, y yo creo que en un par de meses, si Dios quiere, están invitados a la inauguración. Ay, qué padre. Con todo gusto. Gracias, gracias. Pues yo creo que tenemos unas dos o tres horas para entrevistarte, pero consideramos que tenemos otros artistas. Yo comprendo. Tienen otros artistas. Muchísimas gracias. Todavía… Ah, bueno, pues te comentaba que en Guanajuato también estás tomada en cuenta, porque tú eres de ahí, de Celaya, me parece, ¿no? No, yo soy de Romita, Guanajuato, soy de Romita. Vino una chica a concursar de Salamanca, de Salamanca. Ella es Marta Villa, canta muy bonito, pero la tenemos pendiente para producirle también sus discos más adelante. ¿Cuándo vas a hacer el otro evento? Pues ahorita voy a descansar un poquito, porque me importa mucho terminar el estudio. Oye, supongo que este estudio lo vas a inaugurar. Ay, ¿cómo lo vas a inaugurar? A inaugurar, perdón. ¿Sabes cómo eres? Con cada uno de los concursos, los participantes, los que quedaron seleccionados. Claro, que sí los vamos a estrenar. Lo vamos a estrenar primeramente con la grabación de Carlos Antonio, después con Rubén y después, ¿por qué no? Está pendiente también Carla Paola, cuestión de ir seleccionando material para la grabación. Y todos los que quieran, las puertas están abiertas para todo aquel que quiera grabar y son invitados. Y que sea aplicado sobre todo. Ah, sí. A mí me gusta mucho la formalidad de eso y muy exigente en ese sentido. Y yo creo que la disciplina es algo muy importante, ¿verdad, Pellanira? Mira, aquí vas a tener desde luego las puertas abiertas. Gracias. Y si así lo permite, de Yanira Vivas, para estar impulsando a tus estrellas y que estés con nosotros. La mayor parte. Que sea posible, ¿no? De estar con nosotros compartiendo esa calidad musical que estás impulsando. Sí. ¿A quién tienes o vas a tener como director artístico en el sello? Mira, tenemos, hay algunos ya que quieren apuntarse. Ahora sí que hay varios ingenieros que saben mucho de grabación. Tengo dos servicios, ¿eh? Tengo el servicio análogo de lo de antes, de lo que era de cinta. Que muchos tienen por ahí sus cintas guardadas y se puede rescatar esa música a sacarla digital. Y les hago la cordial invitación que nos visiten y también digitalmente, lo moderno. Así es de que vamos a tener doble servicio. Qué bueno, qué bueno. Están invitados. Gracias. Bueno, vamos a hacer un paréntesis para enviar un saludo muy grande, un abrazo, un beso y un bravo, bravo, bravo a la actriz venezolana Soraya Sanz, extraordinaria actriz de la televisión. Ella era de Radio Caracas Televisión, que fue la televisora que eliminó Hugo Chávez después de tantísimos años que tenía Radio Caracas Televisión al aire. Era el canal de Javier Solís cuando iba a Venezuela y de muchos artistas mexicanos. Entonces Soraya era una estrella de Radio Caracas Televisión. Ella no emigró. Todos los artistas se fueron con el canal para Miami. Allí están, a través de las redes sacan Radio Caracas Televisión y están los mejores programas. Y Soraya, Soraya se quedó en Venezuela y fue antier juramentada como la secretaria general de los artistas venezolanos. Mi amiga querida del alma, mi negra bella, felicidades y eras tú la que tenías que quedar como secretaria general de nuestro sindicato en Venezuela. También, pues, quiero saludar al cronista de Venezuela, Eduardo Patiño y su columna Esto es Historia. Un abrazo, cronista, y me da mucho gusto que estés allí en Caracas sentadito comiéndote tus botanitas o tus pasapalos, como le decimos allá, ¿verdad? Tu cervecita y viendo Puerta Latina TV. Vamos a un corte y enseguida regresamos con Puerta Latina TV. Seguridad Integral Patrimonial. CIPSA, empresa con 35 años de experiencia en el mercado, ofrece guardias intramuros, así como servicios de control de acceso. Para cualquier asunto relacionado, favor de comunicarse al 5563-637662. CIPSA, su seguridad, nuestro trabajo diario. CIPSA, compañía coach. ¡Tроificar! Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste, luce todo sin ti. Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad, no sé si pueda verte después. No sé qué de mi vida será sin el lucero azul de tu ser que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir, no, no. Hoy quiero saborear mi dolor, no. Pido compasión ni piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Gracias. ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Bravo Bigote! ¡Bravo Bigote! ¡Bravo con Carla! ¡Qué bonito cantas, mi vida! Tienes un gran futuro. Gracias. Gracias. ¿Quién es esa loca, esa escandalosa? La productora del programa. Vamos a seguir con Carla, por favor. Gracias. 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 ¿Cómo es que? ¿Quién te inculca esta música para adultos y para gente que es muy romántica? Pues en sí me gusta toda la música. Yo canto románticas porque me gustan. ¿En qué mes naciste? Y siento que son como que más sentimentales. ¿Y en qué mes naciste? Y te desahogas más. ¿En qué mes naciste? ¿En qué mes naciste? Mayo. Ah, debe ser por eso que es romántica, ¿verdad? Sí. Mayo es un... Sí. ¿Taurón? Soy Taurón. Taurón. Soy Taurón. Bueno, pero la verdad que... ¿Tienes novio? No. No. ¿Cómo que no? Muchachos. Muchachos. Hagan cola. Hagan cola, muchachos. A ver, el periodista Raúl Yañez, Pluma de Oro. Bueno, mira, ya en este momento nos quedan muy pocas estrellas. Me refiero a estrellas internacionales que tienen éxito y tienen una voz. Y yo creo que tú tienes esa calidad como para apuntarte y a subir muchos escalones y pronto verte en el concierto universal. Porque estás exactamente en un programa en donde tienes 120 millones de impactos. O sea que cualquier momento te llaman de China, de Italia, de cualquier país. Porque tu voz es la calidad y tu pasaporte para el éxito. Muchas gracias. ¿Desde qué edad cantas? Desde que nací. Desde que empecé a hablar. ¿Sí? Oye, cuando ingresaste a este conjunto, ¿qué dijiste? Voy por el gano. ¿Cómo fue que te... Voy a ser sincera. Yo iba por la guitarra. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te enteraste? Una amiga que tenemos en común. Me invitó. Y ella iba a participar, pero como se tuvo que ir, pues... ¿Hicieron algún casting para participar, Vilina? ¿Sí? Ah, pues fíjate. Eso está bien. Porque no pueden participar todos. Tienen que tener un nivel. Un nivel todos. ¿Y qué te parece tu compañero, el que ganó el primer lugar? Muy bien. Muy merecido. Canta muy bonito. Todos cantaron muy bonito. Y interpretan muy bien también. Espérenlo. No como yo, pero muy bueno. Fíjate que yo te quiero decir, Carlita. Han venido... He visto muchos cantantes, muchas cantantes. Y me gusta tu tesitura, tu color de voz. Me dejó patidifuso. De verdad. Y sí, te felicito realmente. Qué maravilloso. Y como dice aquí mi primo Raúl, yo te auguro un gran futuro. Ahorita no te preocupes de novios ni nada. Ahorita preocúpate en la... Sí, sí. Que no hagas oídos sordos a lo que dice él. Tú preocúpate en tu carrera. Porque tú sabes que esta carrera es difícil. ¿Sí? Hay tal lina que lo sabe. Pero entonces, Chilly, yo te voy a decir una cosa. Ahorita enfócate en tu carrera porque de verdad tienes futuro. Tienes una bonita voz. Felicidades. Se lo dije hace rato. Tiene mucho futuro. No te vayas tampoco a subir a un ladrillo. Porque lo peor que puede hacer un cantante o un artista cuando se inicia es subirse a un ladrillo porque ya estuvo aquí en este programa. Me dan miedo las alturas. Hay que tener, mira, hay que tener humildad, sencillez, ¿verdad? Ser amable con el público. Porque tú sabes que es muy difícil ser, como te digo, un artista que quieren mucho y que la gente lo persigue porque se cree dueño de ese artista. Se creen con derecho a reclamarle. Porque, pues, me pasó en la radio venezolana, ¿no? Gente que me reclamaba y me llamaban por teléfono. Oye, tienes que atenderme la llamada que no sé cuánto. Pero entonces uno tiene que bajar y ser humilde, ser sencillo. Ay, sí, tú sabes, y la sonrisita y la cosa para que eso te haga crecer más como artista. Vicente Fernández, que en paz descanse, el día que lo conocí en el aeropuerto de Toluca, me lo presentó Raúl Yañez, que es un periodista con una gran trayectoria que hizo a muchos artistas y Lina lo sabe. Y, pues, él ayudó mucho también a Vicente Fernández en su carrera. Y Vicente, cuando lo vio, le dijo, Raúlito, lo abrazó. Entonces, me lo presenta y yo vi la humildad de Vicente Fernández. Un hombre como artista, una estrella tan grande y con aquella sencillez. Y eso fue lo que a él lo hizo grande y a muchos artistas. La sencillez, la humildad, no creérsela. Si tú sabes que tú eres, porque eres muy buena, de verdad, pero todo lo que te hemos dicho aquí, de que eres maravillosa, no vayas a amanecer mañana, que no quieras ni saludar a tus amigas, ¿no? Levitando, flotando en la cama. Comunicación, comunicación. Por donde los mire. Y que, además, te digo una cosa, pues, tienes una estampa maravillosa. Fotografías muy bien en la cámara y todo. Y, bueno, yo estoy encantada. Gracias, Lina, por llevarnos, pues, con ella para poderla invitar. Por compartirnos tu talento. Porque, además, aquí en este programa se presentan los grandes artistas. No los chiquitos ni de cerebro, ni de voz, ni de presencia. Gracias por invitarme. Bueno, vamos, entonces, a continuar. ¿Cómo se llama tu mamá? Marina. ¿Y tu papi? Roberto. Bueno, mándale saludos, pues. Hola. Aquí estoy. Pues, un saludo a mis papás y a mis hermanos, que seguro me están viendo. Un momento de la paz. Y nos vemos al rato. A ver, ¿quién tiene por ahí? Lea los mensajes, por favor. En la casa, cuando se bañan. Oye, vamos a ver quién está por aquí mandando saludos. Pues, tenemos a Gloria Aguilar, dice, saludos para Gerardín. Este no ve, sin lentes. Ah. Saludos a nuestros ahijados y nuestro amigo Charly Valderrama. Ah. Leti Lomas, Leti Lomas, nuestra amiga. Hoy siento parte de Los Ángeles del Bolero. Bueno, mucho éxito a todos, excelente programa. Y también a nuestra madrina Lili Ferniza y padrino Alejandro Lomas García. Ándale, pues. Carina Fer, César Romero, Carina Fer, siempre humilde, pero poderosa. Qué bueno, qué bueno. Ya te conocen así. Bravo, Carla, Carla Paola. Bueno, mi amor, vamos entonces a seguir viendo a esta gran artista, a esta gran estrella, de verdad, a esta estrellita mexicana, que están haciendo con una voz deliciosa, melodiosa, hermosa, de verdad. Gracias. El escenario es tuyo, mi amor. Adelante. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bigote. Cámbiate. Aplausos. Aplausos. ¡Aplausos! Aplausos. Cuanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negara tu presencia en mi vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nadie, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueña. No soy nadie, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. No sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Gracias. ¡Bravo! Vamos a un corte y enseguida regresamos con Puerta Latina TV, la mejor revista de la televisión mexicana. Gracias, Carla Paula. Seguridad Integral Patrimonial. CIPSA, empresa con 35 años de experiencia en el mercado, ofrece guardias intramuros, así como servicios de control de acceso. Para cualquier asunto relacionado, favor de comunicarse al 5563-637662. CIPSA, su seguridad, nuestro trabajo diario. freshmen de la natura abonümü, su atención visita al haaminys, si ustedes aquí en los sitios vancan astuvante ojo. hijos, hijos, Turno begados, lo están educados necesarios que tengor. Nosotros realmente nos sent Glenavas seuksen, ¡Suscríbete al canal! ¡Ya cállate bigotes! ¡Ya cállate ya! ¡Ay Dios mío! Hace ocho días no vine y extrañé al bigote Si estaba yo en mi casa ladre y ladre yo solito Para no extrañar ¿Sí? Oye, pues aquí estábamos primos ¡Uy Dios mío! Oye, estábamos así de pláceme, fíjense Porque aquí en México, aquí en México Te acabamos de celebrar La primavera El equinoccio de primavera Estuvimos por allá en Teotihuacán No saben, ahora pasamos de agasajo Porque no por la cuestión De llenarnos de energía Porque muchos van a llenarse de energía ¿Sí? A mí no me pasó eso porque yo llevaba Mi celular ya en 1% Y yo quise hacerle así Y nunca se cargó Entonces, pero sí se siente Una vibra emocional, bonita, hermosa ¿Han ido a Teotihuacán? ¿Han ido a Teotihuacán? Realmente se siente una energía especial Se llama Teotihuacán Tierra de los dioses ¿Por qué? Así le pusieron los mexicas La tierra de los dioses Teotihuacán Eso quiere decir Para que vean Para que aprendan algo, primos También estuve celebrando el 21 Del natalicio de Benito Juárez También No Y hoy es domingo de Ramos ¿Qué? No, saben Fui a la iglesia a confesarme Porque trae unos pecadillos por ahí Muy raros y extraños Y ya le dije al sacerdote Le dije Padrecito Fíjese que Que me confieso Porque no No vine a Puerta Latina El domingo pasado Y aparte otras cosas Que hice mal Y me dice Este Me robé Me robé Un burrito De una fiesta Y yo no sé Ni por dónde Dice Pues sabes que Tienes que agarrar Y rezar Diez padres nuestros Y regresar el burro Con sus dueños Digo Pero es que Señor Padrecito Andaba yo bien borracho Y no sé ni a quién Se lo robé El burrito No sé a quién Se lo robé Dice Bueno entonces Lo que tienes que hacer Es agarrar Y darle 500 pesos Salir afuera de la iglesia Y darle 500 pesos A la primer persona Que pase 500 pesos Digo Eso si lo puede hacer Yo tengo 500 pesos Se lo doy a la persona Que pase No Que salgo a la iglesia Y que pase Una muchacha Bien sexy Con su minifalda Así su todo Bien así Y que agarro Y que la veo Y dije Ah pues a ella Y que le digo Ven 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 Prima ven ven Le digo Aquí estaban 500 pesos Y dice 500 Yo cobro mil Digo pero Pues el señor cura Me dijo que 500 Dice el señor cura Porque es cliente Pero tú te friegas Y es que pasa Cada cosa Porque ahora La mula que me robé El burro que me robé El burro que me robé No saben Ay primos Hace cada cosa La semana pasada De un ¿Cómo se dice? Cos Un cos Porque es patada Y cos Una patada Una patada Del burro Mató a mi suegra Mató a mi suegra La semana pasada No primos Llegó un primo mío Un primo mío Llegó y vio la casa Y me dice Nicacio Nicacio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque hay mucha gente Aquí en tu casa Le digo Ay primo No sabes Estoy confundido Porque fíjate que Mi burro Mi burro De una patada Mató a mi suegra Dice Ay no me digas Que feo Y toda la gente Viene al velorio Le digo No vienen A quererme Comprar el burro Qué malo Eres con tu suegra Fíjame Fíjame Entra en mis son Momentito Hacemos un paréntesis Ahora que hablan Del burro Que le dio patadas A tu suegra ¿Verdad? Bueno Fíjate que vi un video Y quiero sacar Y quiero sacar esto ¿Verdad? Aquí a colación En este momento Porque vi un video Que me llamó muchísimo La atención Porque el burro Y hay gente que le dicen Tú eres un burro Porque a lo mejor No tiene inteligencia Esa es la idea De decirle burro A una persona ¿No? Sí Pero fíjate que El burro Bueno es un animal Como todos No tiene raciocinio ¿Verdad? Pero había un tipo Un hombre Que tiene Agarrado un burro Y le cae a patadas En su hocico Y le cae Le da cachetadas Lo golpea Hasta más no poder El burrito No estaba haciendo nada Le pegó patadas Y de todo Pero el tipo Se monta en el burro Y lo va a arriar El burro arranca Pero en lo que arranca Voltea el hocico Y le agarra el tobillo Y no se lo soltó Entonces Le dio vueltas Hasta que se cansó Hasta que se cansó Y el hombre gritaba 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 Y nadie acudió Entonces yo digo Es un animal No tiene raciocinio Pero siente Claro El animal Tiene sentimiento Como nosotros Es que los animales Sienten Quien los quiere Y quien no O sea Lógicamente Su única cuestión Es Ahora sí que Este Atacar Es por 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 Fíjate tú Él esperó Él aguantó Todos los golpes Las bofetadas Las patadas Que el hombre le dio Pero Uno no puede decir Pensó Porque no son pensantes ¿Verdad? Pero fíjate lo que es El animal El animal es del cariño Y entonces Él dijo Pues Voy a esperar Que se suban Porque ahí es donde Lo voy a embromar Y sí Pues ahí se quedó El video El hombre dando vuelta En la tierra Y gritaba Porque bueno Bravo Bravo Por ese burro Pero no porque Mató a tu suegra ¿No? No Pero es que También ya Este burro Gracias Gracias por el burro Que mató a mi suegra No Oye Es que No hay No hay cosa Lina Tú no sabes Mira Llegó Llegó ayer Ayer Una vecina Que tengo No sabe Que está bien bonita Bien así Formadita Así Y Que me llegue Que me toca Eran como las 11 de la mañana Y que me toca Y abrí Yo no sabía que era mi vecina Siempre la he visto Y digo Ay Qué bonito Es lo bonito Porque si no Qué feíto ¿No? Pero entonces Está bonita Mi vecina Alex ¿No? La vieras Te enamoras Sí 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 Y entonces Y aquí tienes Lo suyito Pues es que se enamora Rápido también Tú dejas Tú dejas de estar Tú dejas de estar Diciendo cosas A Alex Y me tocó A las 11 Me tocó A las 11 de la mañana Y abrí Y que agarro Y que me dice Este vecino Nicacio ¿Cómo está? Y dije Ay Vecinita Bien 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 Dice Oiga vecino Fíjese que Que hoy tengo ganas Hoy tengo ganas De salir en la noche Ir 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 a tomar Unos tragos Este Y ir a bailar Ir a bailar Después llegar a un lugar Este Más solitario Y tener sexo salvaje Dice ¿Está usted ocupado En la noche Vecino? Le dije Así abrí los ojos Le dije No vecina No No estoy libre Dice Entonces me pueden cuidar A mis perritos No hay derecho No hay derecho Primo No De veras ¿Por qué? Hace Yo ya sí Estaba ya así Bien emocionado No es que La verdad Rompen mi corazón Que miren que soy De cuerpo accesible Y corazón flexible Pero bueno Pero así pasan las cosas Mira Porque yo te voy a decir Una cosa Hay mucha diferencia Entre los hombres Y las mujeres Hay mucha diferencia Porque el otro día Mi mujer Que agarra Y que me dice Y que me dice Oye Nicacio Tengo ganas De salir con mis amigas Voy a salir Y tomar la copa Ah pues se fue Le digo Está bien Regresó al otro día Como a las 10 de la mañana Le digo ¿Y con quién te quedaste? ¿Por qué regresaste A esta hora? Dice Ay ya Porque estaba yo Con mis amigas Me quedé con una de mis amigas Me voy a dormir Estoy cansada Estoy desvelada Me voy a dormir Se fue a dormir Pues no agarré su celular Y le hablé a sus amigas Veinte amigas que tiene Le empecé a hablar Oye ¿Se quedó mi vieja ya en tu casa? No Otra hasta se enojó Y me dice No ni caso Yo no quiero chismes Aquí no me meto Ni sus broncas Pues ya sabes Cómo son No 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 quiero chismes Hasta la penúltima Que agarré Que me dice Sí mi caso Aquí se quedó Ya se fue hace como media hora ¿Ya llegó? Le digo Sí ya llegó Ya está bien Ah está bien Gracias Gracias por avisar Le digo Ya estaba avisando Nada más era por saber yo Qué onda Pero bueno Pero bueno está bien Hasta luego Bye Y ya le corría Y le dije a los dos días Le digo Pues yo también me voy a ir con mis amigos Yo también También tengo derecho Ah pues que me voy Y que regreso al otro día A las doce del día Dije para que vea Que yo tengo más poder Sí a las doce del día Gracias Un micrófono para que se vea Porque todavía no sabes Porque este es el micrófono Que estamos estrenando Aquí en Norbert New York No mira Un micrófono De antigüito Pero con una cuestión actual Fregola Entonces Chili Quiero pedir el aplauso Para recibir a mi prima Una gran cantante De un gran legado Ella es Lili Ferniza ¡Bravo! 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 El abrazo El abrazo rapidito Porque hay quien nos está escaneando Aquí te dejo Y el público es tuyo De Puerta Latina Venga de ahí ¡Vámonos! Gracias, gracias Ah bueno Listo Gracias Puerta Latina Nomás vean que hermoso ¡Qué hermoso! La primera vez No sé decirte Cómo fue No sé explicarte Qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Lleno mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada y más no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz pechito! Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz O a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada y más no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarte qué pasó Pero de ti me enamoré Pero de ti me enamoré Pero de ti me enamoré ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, Lili! ¡Bravo, Lili! ¡Bravo, Lili! Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar Por compasión Une tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón Cuando vuelva a tu lado Y esté sola contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión Une tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón No me preguntes nada Que nada de explicarte El beso que me gasté Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y esté sola Y esté sola contigo Las cosas que te digo No repitas jamás No repitas jamás No repitas jamás De nuestro corazón No repita jamás años de experiencia en el mercado, ofrece guardias intramuros, así como servicios de control de acceso. Para cualquier asunto relacionado, favor de comunicarse al 5563-637662. CIPSA. Su seguridad, nuestro trabajo diario. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo decirle que te amo si él me ha preguntado? Yo le dije que no. Soy honesta con él y contigo. A él lo quiero y a él lo quiero y a ti te he olvidado, pero si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferras, ya no te aferres, ya no te aferres a un imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no. No te aferras, ya no te aferras, ya no te hagas más daño, ya no te hagas más daño, ya no te hagas más daño. No te aferras, ya no te hagas más daño, ya no te hagas más daño, ya no te hagas más daño. Ya ves, ya no te hagas más daño, ya no te hagas más daño, ya no te hagas más daño. Me he enamorado de un ser divino, de un buen amor que me ha enseñado a olvidar y a perdonar. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado, pero si tú quieres seremos amigos. No te aferras, ya no te aferras, ya no te aferras, ya no te aferras a un imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no. Ya no te aferras, ya no te aferras. No puedo verte triste porque me matas Tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se muere de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tu entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos amarnos más Si tu mueres primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejaré caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si yo muero primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si tu mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos! Si fuera por ti te haría sufrir Casi sin pensar Casi sin pensar Podría seguir Y es que si yo nunca fui Tu historia de amor No juegues conmigo No juegues conmigo Es mejor tu adiós Tal vez esto es lo mejor Que sufrir de amor No, no, no lo hago por ti No quiero seguir No quiero seguir No quiero perdir nada No puedo creerte en nada Vete y busca Vete y busca quien te quiera Quien te aguante a tu manera Por mi parte está perdido He dejado en el olvido Tan cansada estoy de ti Es mejor decir Es mejor decir No puedes luchar No puedes luchar No puedes luchar No puedes luchar Contra la verdad No, no Por mucho que llores No voy a cambiar Tal vez esto es lo mejor Que sufrir de amor No, no, no lo hago por ti No quiero seguir Y aunque esta noche estoy despierto Puedo decirte Que me siento Mejor así Mejor 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 mi parte está perdido, te he dejado en el olvido, tan cansada estoy de ti, es mejor así, es mejor así, es mejor así, es mejor así. No te vayas todavía, porque nos falta el final con todo junto, vamos a un corte y enseguida regresamos con Puerta Latina TV. Seguridad Integral Patrimonial. Nuestro trabajo diario. Nuestro trabajo diario. Qufarando Gracias. 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 Arreglo del Trio Excelencia de Pachuca, esto es Me Duele, el amor de mi vida. Me duele más dejarte a ti que dejarte vivir. Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me quiero entregar. Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí. Sí. El amor de mi vida ha sido tú, el amor de mi vida sigues siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. Te rodillas, te ruego, no me dejes así. Así flotó Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Fuiste mío, tus besos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Fuiste mío, tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón Oh, ah, ah, ah ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, por ocasión especial y como tenemos de invitado en Los Ángeles del Bolero a nuestro padrino Charlie Valderrama Él antes de pertenecer al Trio Excelencia de Pachuca dirigía a un trío llamado Los Gilgueros Y en aquel trío compuso un arreglo para la canción de Quién Será Y a petición de Lili, pues lo vamos a interpretar al estilo del maestro Charlie Valderrama ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré encontrar ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si volveré a querer ¿Quién será? ¿Quién será? He querido volver a fingir El pasión y el calor de su amor Que me hiciera sentir otra vez Que me hiciera feliz como ayer lo fue ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a ver sentir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fue ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Quién será el que me quiera a mí? Adelante Tuya es mi razón, mi voluntad Y en el embrujo de tus labios Me hiciste esclavo Pero también me hiciste algo Del universo No sé que tiene en tus ojos No sé que tiene en tu boca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy amando De noche cuando me acuesto A Dios me pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Que influencia tiene en tus labios Que cuando me besan tiemblo Ya sé que me sienta esclavo El amor del universo No sé que tiene en tus ojos No sé que tiene en tu boca Que domina mi santo Y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy amando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Que influencia tiene en tus labios Que cuando me besan tiemblo Ya sé que me sienta esclavo Mi amor del universo Sin dolor Oye, como nos quedan cinco minutos Vamos a empezar con Lilith El tema que tenían para finalizar con El Llano, por favor Este es un arreglo también un poco parte del trío Los Ángeles del Bolero. Esta canción es de origen italiano, lleva una parte también en italiano, esperando para quienes nos escuchan y nos ven, cede su agrado. Esto dice así. Esta picolísima serenata, con poquita voz la podría cantar, con enamorada su enamorada se la cantará. Yo voy a robarle al cielo un ratito, para regalártelo solo a ti. Yo voy a robarle al mar un cachito, para regalártelo solo a ti. Esta picolísima serenata, con poquita voz la podría cantar, un enamorado a su enamorada se la cantará. Se la cantará. Se la cantará. Si, te lo harán Christina expectations Escribete B Bibliotex, Esta picolísima serenata Con poquita voz la podría cantar Un enamorado a su enamorada Se la cantará Se la cantará Mi farò prestare un soldino di sole Perché regalare lo moglio a te Lo podrá posar y subir un di capelli Que la nube de oro accarecerá Esta picolísima serenata Con poquita voz la podría cantar Un enamorado a su enamorada Se la cantará Se la cantará Se la cantará Se la cantará Esta picolísima serenata Con poquita voz la podría cantar Un enamorado a su enamorada Se la cantará 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 Gracias Carla Paola Por estar con nosotros Párate aquí mi amor Al lado de ellos Mira párate ahí Párate ahí Rapidito Saludos para quien allá Fíjate que está Paula Rosa Garnica Reynoso dice saludos Desde Pachuca Sofía Solís A todos Desde Italia Así es Luz Aguilar Bravo Gerardo Aguilar Ándale pues Fer Fer el rey del bolero norteño Y su mamá Que siempre están allí presentes ¿Verdad? A todos nuestros amigos Muchísimas gracias Nos vamos de vacaciones Regresamos el 7 de abril Con Rafa Valderrama Sandra Luna Y Claudia Cifuente Muchísimas gracias A todos nuestros artistas Gracias de verdad Gracias Alex Loma Gracias compañero Baur Claro que sí Nos vamos entonces De vacaciones Muchas gracias